Y enseguida tenemos información sobre el Congreso Internacional de Fe y Alegría que se realizó del 20 al 23 de octubre y que recogió experiencias de jóvenes en cuanto al desarrollo de la educación popular. Mi nombre es Camila, Camila González, y vengo en representación de los jóvenes de Uruguay. Camila González es el nombre de esta joven uruguaya, quien llegó a Perú para compartir con diversos jóvenes de América Latina su experiencia en el desarrollo de la educación popular a través del Congreso Internacional de Fe y Alegría que se realizó en Lima. Bueno, aquí hemos logrado el avance de muchos jóvenes en el sostener, en su momento era el sostener, aunque sea capaz que no avanzaban en el estudio, pero sí sostenían, se conocían interiormente, qué les estaba pasando, lo que sentían, ¿verdad? Porque Fe y Alegría se basa en eso también, en el conocernos en uno mismo. Camila cuenta que en ese país los jóvenes integrantes de Fe y Alegría, pese a que no reciben una sólida educación, han logrado fortalecer el desarrollo de su estado anímico y autoestima, gracias al acompañamiento de los facilitadores de esta institución. Ayuda en los estudios, a nivel espiritual, el conocimiento propio, ayuda en talleres como de deporte, talleres plásticos, música, entre otras variedades. El desarrollo de la educación popular busca en Latinoamérica promover la interculturalidad entre los pueblos y la capacitación técnica de los estudiantes, a fin de que puedan desenvolverse al término de sus estudios. Vamos a compartir nuestras experiencias de ciudadanía y nuestra cultura de paz y vamos a intercambiar y ver la variedad que existe en este mundo de esto, que increíblemente vivimos en realidades distintas. El Congreso que se realizó en el Auditorio del Colegio de Jesús sienta los precedentes para diseñar lineamientos de una política educativa a favor de los que no cuentan con las mismas oportunidades.